Bueno, ahí está la manifestación de niños y yo convoqué a la que no fui en Villarreal, donde se jugó el Levante Real Madrid. Estás viendo para ver a sus ídolos. Se buscan la vida, para que luego digan que los niños no hacen deporte. Desde pequeños… Eso sí, solo uno con mascarilla, o dos, o tres. Muy bien. No sé si consiguieron ver a todos, pero no es lo relevante. Creo que lo consiguieron. En sus esfuerzos, al final, lo dijeron. Estamos viendo al capitán del sábado. ¿El espeló? Sí. Quiere hacer una foto con un chaval, pero él seguramente, por favor. Gracias. Claro. Hay que incumplir siempre las normas y protocolo, porque si no, viene, por ejemplo, un jugador del español y le dice ¿dónde vas sin mascarilla? Exactamente, se tuvo que verla atrás. No se te puede olvidar en estos momentos de mascarilla. Nadie lo entiende, realmente, que se le olvidó en la mascarilla, pero ahí está. Muy bien, ¿eh? Ah, sí, sí, claro que sí. Mira, fijaos, el primer derbi de la historia Real Madrid-Barça femenino, ¿eh? Fijaos, poniéndole alcohol en las manos a todos los jugadores del Barça. Y de repente, hay una que dice, anda. ¿Has visto? Y ha echado todo el gel en el ojo. No. No me lo puedo creer. Que digo, el derbi hay que ganarlo en el campo, ¿no? Ah, sí, con esta traje más. Sí, sí. Y fijaos la foto de equipo del Barça, ¿eh? Parece que van a formar en animación de fútbolín, más que de fútbol, ¿eh? A veces van a hacer la jaca esta. La jaca de los norozelandeses, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está. Son los problemas de la pandemia, ¿verdad? Y ahí está, fijaos el árbitro, el árbitro saludando a sus amigos imaginarios. No hay nadie. Ahí está, otro por allí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito de vacilón con sus amigos. Se siente importante. El árbitro. Ahí está, ¿eh? Míralo, salando la lengua. Es... Ok, es un gamerrete, ¿eh? Sí, aquí tenemos al árbitro que nos pitó en el Camp Nou. Y fijaos, está reproduciendo la situación de este verano conmigo y con Luis Suárez. Me voy, me quedo. Me voy, que me quedo. Burofás. No, no, me quedo en el Barça. De repente me voy. No, se va Luis Suárez. Entonces, es un crack este línea, ¿eh? Fijaos qué bueno. Sí, buenísimo. Al final se va. Y vamos a ver, en el Eibar, el árbitro le dice, ven aquí, Inui, traduce a Muto lo que le quiero decir. Le dice un chiste en japonés, ¿cómo se dice diarrea en japonés? Y dice, cagas agua. Y se ríe el otro. Fijaos en los elementos misteriosos que ocurren en el fútbol. Este árbitro, que me parece que es Merelo López, en Elche, está viendo algo raro. Situaciones misteriosas. Está viendo de repente, se apercibe de un banderín de córner que está apuntando misteriosamente a un sitio. No se mantiene erguido. Visualidad. Abducción. El paso del tiempo, quizás es un banderín vetusto. Ya no se tiene tieso. Tiene una disfunción. Eso es que el árbitro al final lo da por imposible. Y dice, bueno, da igual, miramos otra cosa, lo damos ahí para allá, venga. Hacia viento, pero no tanto. Fijaos, Nino, para lo que me queda, si es el más veterano, puede hacer lo que quiera, quitarse la máscara que para personas. Y fijaos yo, Félix, ¿eh? Escupiendo los restos del gel hidroalcohólico que tiene en la boca. Y ahí está la colada que hacen en el Wanda, ¿eh? Aprovechan el partido para tender las camisetas. ¿Verdad, Cholo? Es lo típico que tenemos un equipo humilde. Ya lo tenemos. Podemos tender las camisetas, como si fuese un balcón de casa. Estamos escuchando el himno, como si lo cantara la gente, pero no hay nadie. Parece una psicofonía, esto. Bueno, fijaos ahora, Val Yen. Me imagino que habéis visto este vídeo de Mallorca. Sí. Abducido los efectos secundarios de las vacunas. Miradlo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No lo entiendo. ¿A quién quiere hacer ese gesto? Si es una de Bill Gates o algo. Fijaos. Nadie lo entiende. Val Yen. Y ahora sí, tres por uno implantes en Elche, renuncio y Nino, sin abrir la boca. Yo no entiendo. Si quieren captar clientes, es lo peor que han podido hacer. Y el homenaje a los sanitarios. Ahí están los ayudantes en el partido también de Elche. Y la policía, que está sobrepasada, no solo para ir a manifestaciones, sino que tienen que hacer ahora selfies. También. A los miembros y cuerpos de los sanitarios. Al servicio del pueblo. Al servicio del pueblo. Al servicio del pueblo. Al servicio de los sanitarios. ¡Gracias!